que esto ocurra. Mira, la hermana de padrino le mandó un mensaje y es un mensaje apelando al niño, al hermano, al que fue, a lo que fueron. Ahí no hay sentimiento, ahí no hay nada. Eso es, eso es una probeta vacía. Bueno, vacía no, llene mierda, si no, no serían comunistas. Ponlo ahí, Sam. La verdad es que no sé ni cómo comenzar, pero tengo mucho dolor en mi corazón. Tengo una mezcla de indignación, rabia, tristeza, vergüenza, mucho dolor, pero también esperanza. Este mensaje es para ti, para ti, Vladimir Padrino López, al muchacho, al niño que creció y se hizo hombre en una Venezuela libre, llena de oportunidades, que tuvo la felicidad y la dicha, de crecer al lado de su familia, crecer con sus primos, compartir las navidades, las vacaciones, las semanas santas, de visitar a su abuelo, a sus abuelos. Vladimir, tú no tienes el derecho de hacerle esto a Venezuela. Tú tienes el deber de que se haga respetar la voluntad de un pueblo soberano que se expresó, que decidió y que pide libertad y que pide respeto. Tú estás obligado a hacerlo. ¿Qué te pasa? Yo te ruego en nombre de Venezuela que haga lo mismo que están haciendo los policías municipales, muchos militares que se están quitando el uniforme, que están abriendo el paso y que están entendiendo que ya esto se terminó. Se terminó la dictadura. Basta ya, entiéndelo. Dale paso a la libertad, a la justicia. ¿Cuántas veces nos dijiste que tú eras un militar institucionalista, constitucionalista? Respeta. Respeta, Vladimir. Respetate a ti mismo y respétanos a nosotros también. Hay oportunidades. Yo estoy segura que quizás te sientes comprometido porque yo sé que tú creíste en tu proyecto, que nunca fue nuestro. Nunca estuvimos de acuerdo. Muchas veces los discutimos. Pero tú realmente creías en eso. Pero como muchos, estás a tiempo todavía de pasar, reflexionar y pasar a la historia como el general que nos permitió la transición, como la persona que reflexionó y que nos hizo posible este paso. Estás a tiempo. No nos sigas hundiendo. No nos sigas ofendiendo como nación, como pueblo. Permite que todos los jóvenes, todas las madres y todas las familias que hoy están separadas y sufren, puedan también, al igual que tú, crecer y hacerse adultos en una Venezuela libre, llena de oportunidades, donde todos abrazados podamos crecer y ser felices. En una Venezuela de paz, en una Venezuela donde se respeten los derechos humanos, donde realmente eso suceda. Estás a tiempo. Haz lo correcto. Ahí están las palabras de la hermana que yo le puedo agregar. Yo creo que no hay tiempo. No, Padrino López no es de los militares que va a tener tiempo de recapacitar y de salir limpio de todo esto. Padrino López es responsable de las torturas y asesinatos al día de hoy de cientos de jóvenes venezolanos. Pero ¿te parece que esto que está?